Y seguimos con más de E-Cultura y ya estamos con ellos. Ya estamos, ya están acá. Sí, ya están acá. Estábamos hablando un poquito fuera del aire porque la verdad me interesa todo lo que... Nos contaron sobre todo qué es lo que va a suceder. Y leyendo la sinopsis nomás ya quedás ahí calculando, estás pensando a ver qué onda. Exactamente, así que ya los presentamos, estábamos con Juan y Sebastián de la obra Suspiros. Bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Gracias, contentos de estar acá. Bueno, para la gente que no conoce Suspiros, ¿qué es la obra? ¿De qué se trata? Para entrar un poquito en ambiente. Compañera. Suspiros es una obra de danza teatro inspirada en los poemas de Alejandra Pizarnik. Es una obra que te lleva por diferentes estados. Es una obra que trabaja la danza folclórica, la música folclórica, un relato también que al mismo tiempo lo va funcionando con expresión corporal, con teatro, con danza contemporánea. Es como una linda conjunción de muchas disciplinas de la danza, sumando el teatro. Bueno, como decía mi compañero Sebastián, está inspirado e inspirada en poemas de Alejandra Pizarnik, que los que tuvieron el gusto de sumergirse por su obra es la locura, la pasión, la soledad, el desamor. Son sus temas principales, o sea que es algo denso, dramático. Eso es lo que se van a encontrar con Suspiros. Bueno, ya diciéndome esto, yo ya entro. Pero bueno, esta no es la primera vez que se hace, sino que nos contaban fuera de aire que ya desde el 2018, ¿no? Que la habían hecho. En el 2018 fue el estreno. La empezamos a trabajar a finales del 2017. El 2018 fue su estreno, en el 2019 su segunda función, en el 2021 su tercer función, que fue para los 50 aniversarios de la Biblioteca de Montehermoso. Sí. Como biblioteca, Alejandra Pizarnik cerró como show y fue el show del festejo. Y esta, del jueves 4 de mayo, a las 21 horas en el Teatro Municipal. ¡Ah, tiraba! En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal es la cuarta función que hacemos. Bien. Bien. Me encanta. Bueno, decías un poco que justamente esta obra también abarca lo que es la danza. Bueno, ¿cómo es incorporar eso a la obra? Porque decíamos, ¿no? Son ensayos de que los actores también se compenetren con toda esa fusión de cosas, no es solo texto. ¿Cómo se encarna todo eso? Bueno, de la danza se encarga el compañero Sebastián, que es el coreógrafo de la compañía. Bien. Y yo lo que puedo decir sobre esto es que es una experiencia muy linda el poder transmitir un sentimiento a través del movimiento, sin la necesidad del uso de la palabra, que es hermosa, por supuesto, bendecidos, que podemos comunicarnos, pero a veces condiciona también. Entonces, el espectador arma su propia historia. Porque hay un hilo conductor, hay una historia que estamos contando, pero el movimiento da esa libertad de que cada uno y le ate como quiere y genere su historia, ¿no? ¿Qué opinás? Sí. Me parece. Es que es como decíamos, ¿no? También, ¿qué es lo que transmite el artista a la hora justamente de esa danza que genera en la obra? De cómo la transmite, cómo se siente él o ella. Y también lo que recibe el público, porque vos lo podés, no sé, recibir de una manera y al de otra porque están en diferentes situaciones. Totalmente. Y eso es lo bueno porque cada uno, la obra le va a dar un giro diferente. Como decías, tipo, descubrí tu propio camino en esta obra. Elige tu propia aventura. Bueno, hoy en una nota que me hicieron a la tarde, hablábamos de eso, de que charlando llego a la conclusión de que el público es el que termina la obra. Claro. Termina de cerrar esta obra, es el público cuando la ve y aporta esa parte. Nos ha pasado en funciones que termina la obra, se prende la luz de sala para saludar y la gente está llorando. Claro. Eso es medio fuerte, ¿no? Para ustedes. Muy fuerte. Sí. ¿Cómo fue para vos, Sebastián, coreografiarla y ir encontrándote después de tantos años, 2018, 2019, ahora 2023, después de 2021? ¿Cómo es la coreografía? ¿Cómo coreografías estos poemas? ¿Y cuánta libertad le das a tus intérpretes para que hagan lo que dicen? Como decía Flor, ¿cómo se sienten esa idea? ¿Qué le dan a la obra? Bueno, pienso siempre en el trabajo colectivo, me parece como súper importante las diferentes formas de ver esa obra, eso que queremos transmitir y el diálogo empieza a ser corporal. ¿Qué lenguaje como intérprete bailarín me propones y qué lenguaje yo también te puedo compartir y a través de eso generar un diálogo, un lenguaje grupal que pueda llegar a la emoción del espectador y también del intérprete, porque considero que hay momentos donde hay libertad en la composición como también en la escena, yo puedo generar que aparezca la improvisación dentro de ciertos lugares. Después trabajamos muchísimo una estructura, tenemos coreografías así como complejas, utilizamos mucho el recurso de la escenografía, entonces todo tiene que ver con una apuesta de bailarines que están todo el tiempo generando algo en la escena. A partir de eso, sí. Serían como muchas ramas del arte conjugadas o muchas expresiones artísticas conjugadas para que se arme esta obra. Porque ahora que el que nombra la escenografía es real, la escenografía es muy minimalista, pero a la vez es un signo claro de lo que estamos viendo, ¿no? La luna es la acompañante de esta mujer en pena, entonces ahí está la luna siempre detrás de ella. ¿Cuántos son en escena? Somos 16 bailarines, 16 bailarines. Claro, o sea, me imagino todo lo que debe ser coordinar 17 bailarines en escena. Es un laburazo eso, bueno, él se encarga mucho de eso. No, es que sí, y me imagino también, siendo en el Teatro Municipal, que es un teatrazo, me imagino que toda esa composición escénica debe ser tremenda. El teatro es el ideal. Es que para esta obra, pero recono. Nosotros siempre, lo que emprendemos como... No, y además lo que transmiten, sí, es como un ambiente que te lleva a esto. Es un marco ideal. Tal cual. Es un marco ideal. Nosotros, las obras que hacemos con la compañía son súper versátiles. Podemos hacerlas dentro del Teatro Municipal con toda la técnica y toda la predisposición, y también puede hacerse al aire libre, de día. Eso está genial. Lo tomamos como forma y parte del trabajo que hacemos porque nos permite eso. No estancarnos o... Sí, estancar nuestra creatividad para solo un lugar. Nos abre caminos eso. No, más vale. Pero es ideal estar en el teatro, es hermosísimo. Los técnicos siempre predispuestos para que tu puesta sea al 100%. Eso es hermoso. Eso pasa en muy pocos lugares. ¿Y en el detrás cuántos trabajan? Porque ustedes son 17 arriba del escenario. ¿Atrás? ¿Tienen todo un séquito? Sí, detrás hay un séquito. Está Diana Goni que nos hace la edición musical. Romina Lacruz que es la iluminadora, que diseña también ella la iluminación de la obra. Teresa Prost que nos grabó los poemas que se escuchan en audio. Ah, va a haber voces en off también. Hay voces en off con salpicón, digamos, de poemas de Alejandra. Que nos van llevando a representar cada escena de lo que está pasando. ¿Quién más? No quiero olvidarme de nadie. Bueno, él trabaja la escenografía, yo laburo el vestuario. Bien. A su vez, director artístico, director coreográfico. Y 15 bailarines. ¿Está ambientada en alguna época en especial, no? Sí, está ambientada en el 1920, que es la parte contemporánea de Alejandra. Bien, perfecto. Es donde ella fue viviendo su propia locura. Claro, claro. Está inspirada en sus poemas y en su historia también, un poco. Porque ella no deja de ser una mujer que fue atravesando toda su arte. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue la elección de todos estos poemas para crear una obra y después ponerle música, ponerle la coreografía? ¿Cómo? Bueno, todo esto empezó con la elección de poemas. De esos poemas fuimos eligiendo frases, cinco poemas elegimos al comienzo. No recuerdo los nombres en este momento. No le preguntemos entonces. Pero no, no, no. No me pregunten esa parte, por favor. ¿Cuáles son los poemas? ¿Cuáles serían esos cinco poemas? No, recitalos. Bueno, elegimos cinco y fuimos, extrajimos frases que nos gustaban y con eso armamos nuestro propio poema. Con frases de esos cinco poemas. Claro. ¿A qué me refiero con nuestro propio poema? Fuimos encontrándole un relato a ese poema de un comienzo, un nudo y un desenlace. Entonces, a partir de esa elección es que empieza a crear la historia. Pero bueno, también empiezan a pasar otras cosas paralelas, la elección musical nos lleva también a qué se va a bailar, cómo se va a bailar. Entonces, son un montón de cosas. ¿La música también de la época? No, la música es actual. Bueno, Tamara Castro no es tan actual porque ya no está entre nosotros, pero... Pero hacen como esa mezcla, o sea, entre tiempos que se entrelazan. Porque está inspirado en eso. Claro, la obra es hoy. Claro, la obra está siendo hoy con pibes que vivimos hoy, que laburamos hoy. Y el vestuario está inspirado también en esa época, no es clavado de la época. Porque lo que hacemos es estilizar todo eso clásico. Sí. No, me imagino. Es como que me estoy imaginando todo porque se me veía todo... Yo estaba leyendo la sinopsis y era medio complicado, pero ahora que dices un drama... No, la explicación de la sinopsis, porque vos decís sinopsis y te dicen, no, tal, conocía tal. Es que te imaginas... Estos son como frases del poema. Y tenés que leer la sinopsis, tenés que ir encontrándole... Empieza corriendo sobre adoquines, llegando tarde a la despedida del amor. Claro. El tren ya se va, no me lo acuerdo más, pero bueno, ahí ya eso te da un... Ella está llegando tarde a despedir un amor. El tren ya se va, ahí arranca la historia. Y eso con la danza te tenés que imaginar toda la historia. Bueno, hay una magia en la edición del audio de la obra, gracias Goni y Dayana, que hace la magia para que vos suene y estés en la estación de trenes, después estés en otro lugar y... No, es un viaje de ida esa obra, es como... Totalmente. Y cuando termina te despertás. O llorás, como decían. O llorás. Un poquito. Tenés los dos estados. Si sos sensible, seguro que moqueás. No, me imagino. Y bueno, además de esta obra, ¿tienen pensado hacer más funciones? O, digamos, llevarla más a la región? ¿Qué tienen pensado después de esto? Por ejemplo, ahora, bueno, estamos súper abocados al jueves, queremos que eso sea algo hermoso para el público, para nosotros, para todos. Tenemos tres bailadines que son de Punta Alta. Por eso tenemos pensado, surgió en el grupo Hablando, de poder llevar la punta y poder hacerla ya. Bien. Tremendo. Pero no hay nada hablado, es un deseo nomás, que quizás alguien aquí de Punta Alta nos escuche, algún productor y quiera llevar suspiros a Punta Alta. Claro, ¿por qué no? Están los teléfonos activados. Totalmente. Y si no, un espacio motivo colectivo. El motor colectivo. El motor colectivo. Se acercan al motor colectivo. Claro, ahí, tiki, mensaje. Un mensajerita, lo más fácil. Pero bueno, además del Teatro Municipal, ¿tienen pensado hacer algo más acá? Después de esto, con suspiros, no. La idea es, después de esta función, ponerse a trabajar en un nuevo proyecto que tenemos. Bien. Más o menos lo tienen empezado ya craneado. Sí, ya la habíamos escrito, la obra, hace un par de años, quisimos hacerla, no se concretó. En realidad empezamos a hacerla, pero lo que nos estaba atravesando nos llevó a que mute y sea otra cosa. Claro. Entonces nos quedó ese texto ya armado como para retomarlo. Y ahora la idea es retomarlo. Claro, bien, perfecto. ¿Y cómo se preparan para el jueves con toda esta escenografía, todo lo de la música que decían? ¿Es mucho ensayo? Hable, cuente lo que quiera, yo ya hablo un montón. ¿Quieres respirar qué? No, nos preparamos genial. Estamos, ahora estamos en los últimos ensayos, son como los con más carga horaria. Sí, me imagino. Ahí con últimos detalles. Al mismo tiempo organizando vestuario, escenografía, como que estos últimos días son como para poner todo. Yo antes de venir acá estaba cosiendo lentejuelas. No, Dios. No, claro, están, viste, en los últimos momentos que estás a pleno, pleno, pleno. Lo que pasa es que es nuestro trabajo. Claro. Esto para nosotros, más allá de que es una pasión y una diversión, es nuestro laburo. Reconto. Laburamos de eso, de esto. 24-7. No, es que sí, obvio. Bueno, chicos, díganle a la gente, inviten a la gente y también den el Instagram desde el Espacio Cultural, todo. Chiveo en todo. Dale, chiveo todo. Aprovechen, aprovechen. Jueves 4 de mayo, 21 horas, en el Teatro Municipal. Pueden encontrar las entradas en entrada1.com, sino en Boletería del Teatro de martes a domingo de 17.30 a 20.30. Bien. Hay un importantísimo descuento del 25%. Ojo. Ojalá. Un montón, ¿eh? Estamos como cuenta de Neisha, casi. Descuento el 25% para estudiantes de todos los niveles, jubilados y pensionados. Ayudame, docentes y no docentes de la UNS, presentando recibo de sueldo. Sí. Residentes de Punta Alta, como tenemos los compañeros que bailan con nosotros de Punta, empezaba, ¿viste? Van a venir sus amigos y todo, entonces decidimos, vamos a hacerle descuento a los que viajan de allá. Claro, el viaje es... Totalmente, suma. El viaje es suma. Después, para asociados a la Asociación Argentina de Actores, a Unión de Músicos del Sur, a Judiciales Bonaerenses, Sede Bahía Blanca, a los trabajadores de Danza en Movimiento, y SatSide, que son los técnicos de televisión. De televisión. Todos ellos tienen descuentos solo en Boletería del Teatro, de martes a domingo, 17.30, 20.30. ¿Qué más datazo que todo lo que tiraron? Ya está. O sea, el que se perdió directamente tiene que encontrar todo. A las redes están o no. En Instagram estamos como sia.sia.motorcolectivo. Perfecto. Ahí pueden escribirnos, les mandamos la info, el link para que compren por entrada uno. Muy bien. Bueno, desde ya, chicos, los mayores de los éxitos para este jueves. La verdad, me encantó. Ya a mí me comprometieron. Ya te compró, sí. Ya me compró un montón. Genial. Así que, olvídate. Así que, bueno, les agradezco y saben que tienen los micrófonos abiertos acá de Vorterix. Así que, nada, gracias por todo. Y, bueno, saben que pueden venir cuando quieran. Bueno, cuando terminemos la próxima obra, venimos. Claro, obvio. Tenemos el estreno ya. Primicia, por favor, acá. De acuerdo. Acá es la primicia. Muchas gracias, chicos. Gracias. Seguimos con más Telecultura. Seguí prendido a Vorterix. Que ya vuelven. Ecultura.